La exposición Universo Interior del artista Naum Senil se inauguró este 22 de noviembre en la Pinacoteca del Estado. La muestra está conformada por 50 obras que el creador veracruzano realizó desde 1973 hasta la fecha, en las que plasmó una autoexploración de su identidad al analizar el yo y el ser humano. Me siento muy honrado de que mi obra esté aquí en este lugar. La obra no es una retrospectiva propiamente, pero sí una selección que se hizo del trayecto de mi trabajo plástico. Yo espero que a la gente de aquí le interese, que le haga reflexionar, que es uno de los propósitos de mi trabajo, que la gente reflexione sobre sí mismo como ser humano. Somos como eso, como un universo, un universo infinito, igual que el exterior, que nos brinda posibilidades de búsqueda, de asombro, de encuentro con características nuestras, del ser humano, que no sospechamos a veces. Durante el acto inaugural, el secretario de Cultura del Estado, Antonio Martínez Velázquez, destacó la trayectoria del autor, que afirmó es un referente del arte contemporáneo internacional. Es una emoción muy grande, yo espero que todas y todos lo disfruten, tengan la apertura, la mirada para poder ingresar a ese universo interior, que es el universo más rico que tiene Naum Senil en su obra. Así que yo les agradezco mucho a quienes nos acompañan esta tarde, y pues adelante, bienvenidos, y a disfrutar la extraordinaria obra del maestro. La obra Senil tiende a la semejanza con la de Frida Kahlo, ya que es evidente que en ambos se utiliza el autorretrato como base de su producción artística. La exposición llega a Tlaxcala como parte de una colaboración entre la entidad con el Estado veracruzano. Estará expuesta en la Sala de la Pinacoteca del Estado hasta el próximo 3 de marzo. La entrada es gratuita. Con información de Ana Sánchez, Coracid Noticias.